De noche duerme el alma, se limpian las aceras La gente a medio vivir, cruzando miradas ciegas Es tan difícil creer que si tan universo fuera Y esto le pasa a cualquiera, aunque no lo quieras ver Solo quiero saber si hay salida después de este miedo Si alguien tiene la llave del alma, que pase primero Bienvenido a sentir Regálame un silencio para dos, pero regálame también tu corazón Que de desilusión ya tengo el bolso lleno Regálame un ladito en el sillón Que yo te pintaré la vida de color Si te quedas te cuento un secreto Ríos de gente en las calles, rodeada de gente que en el fondo están solas Van quemando así sus horas Y quien me escucha Solo quiero saber si hay salida después de este miedo Si se puede llegar a tocar la ilusión Regálame un silencio para dos, pero regálame un silencio para dos Regálame un silencio para dos, pero regálame también tu corazón Que de desilusión, que de desilusión Que de desilusión ya tengo el bolso lleno Regálame un silencio para dos, pero regálame Regálame un ladito en el sillón Que yo te pintaré la vida de color Si te quedas te cuento un secreto Te cuento un secreto Te cuento un secreto Te cuento un secreto Si te quedas te cuento un secreto Gracias por ver el video